Cuando mi cariño llegue hasta tu puerta, déjalo pasar Ven, dale el consuelo de besar tu boca una noche más Dime que me quieres, vuélveme a besar Y al calor de un beso, tus ojos rabiesos me verán llorar Y si en los jardines de tu pensamiento flores son rosas Y si al triste recuerdo de la noche aquella quieres retornar Cuando mi cariño me mande a buscar Yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más Y si en los jardines de tu pensamiento Flores son rosas Y al triste recuerdo de la noche aquella quieres retornar Cuando mi cariño me mande a buscar Y yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más Y yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más Gracias.